El Centro Universitario de los Lagos, con sede en Lagos de Moreno, realizó su 14ª edición de la Feria de Ciencia, Arte y Tecnología, en la que reunieron cerca de 300 proyectos realizados por los estudiantes de Culagos, entre los que se encontraban robots de diversas formas y usos, como el robot cámara, que puede ser utilizado en situaciones de derrumbes o desastres naturales para localizar personas. José Mauricio explica. Y puede ir a cualquier lugar por medio de control remoto, o también puede, en derrumbes o en algo, mejorarle los herbos, ponerlos más ágiles y más energía para que dure, y enviarlo entre los derrumbes y buscar personas. O también un sistema de regulación ambiental automático para invernaderos, de manera que puedan adaptar el clima para la siembra y cosecha de cualquier tipo de frutos a todos los climas o temporales. Todo esto funciona automáticamente, simplemente el programador o el usuario, dentro de una base de datos, registra los datos de la planta, su temperatura mínima y máxima, su humedad mínima y máxima, para que el sistema automáticamente lo esté controlando. Los materiales reciclables también encontraron su aplicación científica con este sistema de calefacción de agua mediante la energía solar. Usando manguera negra y las botellas y conectándolas para que con el sol se refleje en la lámina de aluminio y provoque un efecto invernadero en las botellas, provocándose que se calienten y las mangueras al mismo tiempo. Entonces, a la hora que fluye el agua, se va calentando y sale ya caliente. Para el rector del Centro Universitario de Los Lagos, Armando Zacarías, son los estudiantes que deben posicionarse como interlocutores de producción científica universitaria y hace un llamado para que esta población sea incluida en la producción científica internacional. Hacer un llamado a los sectores empresariales y gubernamentales para acercarse a estos proyectos y que a través de ese acercamiento se logre consolidar en esquemas que permitan la comercialización y la integración de estos productos a escala social. Con imágenes de Rogelio Castro, Señal Informativa, Celia Niño.